La población con discapacidad auditiva tendrá ley de la república que garantizará igualdad en sus condiciones. Así fue aprobado en la plenaria del Senado. Ya está a disposición de la firma del presidente de la república para que se cree el Consejo Nacional de Planeación Lingüística de la Lengua de Señas Colombiana. La ponente del proyecto, senadora Rubi Chawi, destacó que no solo se va a beneficiar a la población sorda de Colombia, sino también a los intérpretes y a sus familiares. Con este proyecto de ley se va a garantizar el goce efectivo de los derechos como educación, la salud, la justicia y el trabajo y todo el contacto general con la administración pública para la población sorda de Colombia. El Consejo tendrá en cuenta las identidades sociales, culturales particulares de cada región, expresó la congresista de Córdoba. Así como hay acentos en las regiones de Colombia, pues también varían las señas de región en región. Por eso lo que buscamos con este consejo es poder unificar esa lengua para que haya integridad, para que se pueda armonizar y podamos simplificar su aprendizaje. El proyecto busca integrar y reconocer los derechos de la comunidad con discapacidad auditiva en el país, garantizándoles igualdad en sus condiciones. El proyecto busca integrar y reconocer los derechos de la comunidad con discapacidad auditiva en el país, garantizándoles igualdad 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 en el país. Gracias.